¿Cómo te sientes físicamente? ¿Sientes que tengas que mejorar en algo? ¿Que te está faltando el toque final? ¿Estás haciendo una vez más? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Creo que falta un poco a veces de ritmo. Estamos empezando ahora y yo creo que con un poco más de entrenamiento vamos a estar mejor. A veces me canso muy rápido. Espero que se mejore. Espero mejorar para ayudar más al equipo. ¿Cómo ves el equipo? En conjunto se ven bien. Hoy no se jugó como el primer juego. Pero creo que si tuvimos nuestras oportunidades, lo que no supimos aprovechar, hay que tratar de definir mejor el partido. ¿Cómo te sentiste en el primer tiempo del partido? En el primer tiempo del partido me sentí cómodo, me sentí estable, me sentí con seguridad. ¿En el primer gol cómo te sentiste? En el primer gol creo que los ánimos me bajaron un poco, sinceramente. Después escuché a Joveni gritar y darle ánimo al equipo y recobré ánimo yo también. Y nada, traté de hacerlo lo mejor posible. Gracias a la defensa, la delantera contraria no llegó más a puertas. Solamente tuvieron esa oportunidad. No tuve la aceptación suficiente como para sacarla fuera del arco. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Los entrenamientos te están ayudando ahora que estás entrenando junto a otro portero que atrae y brinda un nivel más grande al equipo? Entrenando y físicamente me siento bien. Me siento bastante bien. Me siento un poco ágil. Creo que he obtenido un poquitico más de habilidad en cuanto a lo que es la calificación de ser un arquero. Y nada, los entrenamientos de Andy me están ayudando bastante. Espero seguir así. Espero mejorarlo mucho más todavía. Andy, con tu llegada al equipo traes bastante leadership. Entonces hay mucho peso en ti en lo que es enseñar a los arqueros jóvenes porque tú traes experiencia viniendo de otros tipos de equipos. ¿Cómo se siente eso? Sí, bueno, eso me da primero la gran oportunidad de Andy, de darme la oportunidad de entrenar al equipo y estar al lado del gran portero, así es un gran portero. La temporada pasada tuve una gran actuación y me ayuda porque yo también vengo y me estoy preparando para planes futuros. Y así yo estamos entrenando grandes sesiones de entrenamiento, que todo nos va bien. Y físicamente estamos trabajando, que es lo que tenemos físico. Pero todo lo demás está bien en la técnica, en los tácticos. Y en cuanto al equipo, el equipo está bien, tiene buena actitud, todo está bien preparado. El equipo, el equipo está bien preparado. El equipo está bueno. El equipo del equipo de hoy lo perdimos, pero todo es una balanza que nos toca ganar y perder. Pero bueno, nos queda todavía un torneo por adelante. Una derrota no quiere decir que perdamos la batalla. Y todo bien. Gracias.